Caen dos Vamos con un equipo Te cae uno Cash, te cae uno contigo Sáquese la verga Ah chinde, hijo de puta perra Sáquese la verga Buenísimo, nos aniquilamos a golpes Así se hace en mi barrio hijo de puta, así se hace en mi barrio Barrio fino, papá A golpes, nada que con balas Oye, hasta, hasta lágero, mirando pa'l Pa'l cielo Esa, 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 esa le cuile yo, esa le cuile Torciendo Esa le dormí a golpes hijo de puta Botando Cash Cómo dice, botando Cash El Cash El Cash Ese culo bota caca Bueno, ese Cash Ese culo bota caca Ese Cash Ay, no es Cómo dañar el momento Uy, vale, 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 vale Ah, mentira Ay, ahorita que otra sí que ha caído un buen rato Ah Contra, respira Viva Viva Super Camarillo Viva 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 Les cae uno, les cae uno. Marcado. Marcado, marcado. Ve contigo Cash, ve contigo. Ay, derecha Cash, derecha. En el edificio del frente, en el techo. Uy, guabe. El enemigo nos dejó fuera de su red. Voy con un chida. Nada por acá arriba. Muerto. Nada por acá arriba. ¿Yo qué? Métase, métase. Ay, Dios, 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 Dios. Ah, me te aguetó. Ay, golosa. A ver, hijo de puta. Si tú dejas la pelota en medio campo, ¿quién más va a rematar, ve? Dejas la pelota suelta, pues. No, no voy a hablar, hijo de puta, Dios. Uy, uy. Me la comí toda, dice. Unsan, unsan. No, era más para las cejas. Ya que... Oye, estamos descuidando muchísimo la espalda, ¿no? Sí. ¡Nos ligaron, nos ligaron! Les dije. Puta madre, ya no he reído. Buenísima, buenísima, buenísima. Gracias, gracias. Vale, vale, vale. Ahí tiene, está ahí nomás. Sí, 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 sí. No tengo plata. Está afuera, está afuera por el puente. Agua personalizada aquí. Ojo. Se botan al agua, vele, vele. Acá, acá, acá. Marcado. Abatido. Número 3, número 3, número 3. ¿Dónde caemos? Caigo a la gasolinera, ven acá, acá. A la gasolinera, a la gasolinera. No, está. Buena, buena. Vamos, 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 vamos. Abatido. Muerto. ¡Vena! ¡Ajajajajajaja! ¡Ejajajajaja! Ya grito. ¡Parece el dedo, mi Jerry! ¡Hace bien, güey! Ahora sí, les masajeamos la próstata. Oye, puta, donde nos tengas es el ruido, baila. Sí. Y si Pisi te dejó en bici. Ese médico pasó reviviendo, güey. Pago para el magnate, viejo. Sí, es el de la plata, eh. Uy, empates con el cash, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí, hijo de puta, al final ahí apuntándola, yo ni todo confiado. Pero no contaba con que... Sí, sí. No so astucia, dices. Sí, sí. 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 Gracias.